¿Cómo están? Bueno, pues el VAR fue uno de los temas este fin de semana en el fútbol mexicano en la jornada dos que ha estado bastante buena, ¿Eh? Yo vi dos partidazos, dos muy buenos juegos, que fueron el de Santos contra León, y creo que también fue muy, muy bien practicado el de Toluca contra Necaxa. En uno gana el local, en otro gana el visitante. En el de cuatro a cuatro de Pumas, no lo califico como bien jugado, pero es divertido, porque al final la esencia de esto es jugar bien y conseguir los goles. Y a la gente le encanta que haya anotaciones, aunque haya, desde luego, en el análisis fino, pues mucho que mejorar de ambos equipos de Juárez y Pumas en la parte defensiva. Esos dos fueron grandes juegos. Después, pongo un nivel abajo, dos grandes juegos, el de Pumas contra Juárez, divertido, y también estuvo interesante, atractivo el de Monterrey contra Morelia, Monterrey todavía con un poquito de confeti en el pelo por los festejos, y Monarcas Morelia con esta seriedad, y quizá afectado por temas arbitrales, esencialmente. Bueno, más allá de eso, hablemos del VAR, y yo suelo no estar insistiendo mucho con el tema, pero creo que vale la pena hacer algunas precisiones. La máquina es maravillosa. Todo lo que abone a corregir la falta de justicia, todo lo que abone en tiempos de falta de credibilidad del deporte, de muchísimos casos de corrupción, a que al final se imponga la justicia, siempre será bienvenido en cualquier parte, en cualquier deporte, en cualquier ámbito de hecho. Bueno, pero este VAR mexicano, porque hay algunas variaciones que te permite la FIFA dependiendo del país, tenía unos protocolos muy claros, nos decían en qué jugadas los iban a utilizar, y en qué jugadas no se iba a utilizar. Y este fin de semana, y por eso tocó el tema, ya nos confundieron. Creo que Arturo Brizio tiene que hacer una revisión, recuperar un poco la información, y volver a explicarle a los aficionados, a los comentaristas, a los jugadores, a los técnicos, cuáles son las jugadas que se van a revisar y cuáles no. Entendiendo que ese grupo de soporte le da una opinión al árbitro, pero él va y checa y se supone que es el que tiene la última palabra. Esto ha hecho ciertamente, y es muy de humanos, que el árbitro al saber que ya no es simplemente a golpe de vista lo que va a determinar, se han vuelto un poco comodinos. Pero mire, esto era parte de lo que podía ocurrir. Si después de que el árbitro la revisa y le dicen tres o cuatro arriba, oye, lo que marcaste no está bien, va y la revisa, porque intercambian opiniones, y él sigue en la suya, pues ya tiene otra manera de evaluarse, porque finalmente hay cosas que son de interpretación. Tú ves una cosa y yo veo la otra a pesar de las múltiples repeticiones. Pero lo que no se vale es por qué sí reviso unas y por qué no reviso otras en el mismo juego o en comparación con mi compañero árbitro de otro partido de la misma jornada. No sé si me estoy dando a entender, creo que sí. Ahí está el problema grave de la jornada dos en el bar del fútbol mexicano. Que no lo abaraten y que no confundan, que sean muy claros en qué jugadas se puede utilizar y en qué jugadas no se puede utilizar. Porque si cada quien lo usa de contentillo, ahí sí tenemos un problema de falta de profesionalismo porque el árbitro no se ha preparado siquiera y los del bar tampoco para saber cuáles jugadas dan lugar a. Aunque de pronto sean jugadas donde el bar rectifica y abona la justicia, ahí sí me parece que estaríamos cayendo en una confusión, en una serie de enredos que a nadie le convienen. Supongo que Arturo Bricio también va a dar a conocer ya los nombres de las personas que estaban en el bar porque el señor Peñalosa, por ejemplo, en uno de los partidos que fue pues muy significativo, el hecho de que un ex árbitro esté manejando ahora ese asunto y que no pueda, digamos, tener la información, tener la preparación y al mismo tiempo que se den a conocer los nombres de las personas que están en el bar para que también sea su compromiso. Creo que además de todo en el fútbol mexicano, los dueños y sobre todo los operadores deben reforzar sus márgenes de paciencia para esta herramienta. Creo que es una semana clave porque además no se han presentado los partidos ardientes, los clásicos, etcétera. Es una semana muy clara, muy oportuna como para que Arturo Bricio nos mande un mensaje de unificación en los criterios. Solamente eso. Lo demás se van a seguir equivocando y ojalá que algunos árbitros, sobre todo ya los más estructurados, los más experimentados, tomen el riesgo y la responsabilidad y marquen de primera. Y si los errores son, digamos, muy subjetivos, pues entonces también no crucificarlos. Cambio y fuera, ¿qué piensan de este comentario? Saludos, gracias, ya somos 30 mil suscriptores. Díganme por favor de qué hablamos, de qué no hablamos. Cambio y fuera, suscríbase al canal, denle like, toque la campanita. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas. Gracias. Gracias.